Si volvemos a ganar esta partida, te voy a dar algo que me llevas pidiendo desde hace mucho tiempo No mames Si la ganamos solamente, si no, no Aquí está, aquí está ¿En serio es eso? ¡Claro que sí! Hola, ¿qué tal amor? ¿Cómo estás? Hola amor Hola ¿Cómo amaneciste hoy? Muy bien, muy feliz, muy contenta Muy, 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 muy contenta ¿Contenta por qué amaneciste? Estoy muy feliz porque va a ser como mi primera partida casi de la nueva temporada de Fortnite Hoy estamos a 18 de junio, que de hecho ayer 17 salió la temporada Pero tú no pudiste jugar, ¿por qué? Porque se te fue la luz o algo así Al internet Yo prometí que iba a subir un video contigo con la skin de tiburón Porque si supones, se supone que va a salir una skin de tiburón de mujer He estado checando la tienda, pero aún no está Chequé mi casa, chequé mi cuarto y nada Por lo mientras, le pongo otra skin porque no quiero usar el tiburón sin ti, ¿ok? Ok ¡Qué hermoso! Ahí está, me puse la skin, que es la skin que me gusta mucho Quiero que dejes una meta de likes para, en cuanto salga la skin de tiburón Hacer un video juntos tomando tiburones, tú y yo Dejo una meta de... ¿Será 5 likes? 70.000 likes Ok, 70.000 likes y grabamos un video juntos domando tiburones con nuestras skins de tiburón Así es ¡Claro que sí! Y gente, antes de comenzar, quiero decirles que estoy sorteando dos Nintendo Switch Lite para todos ustedes Si quieren participar, les dejaré el enlace del sorteo aquí en la primera línea de la descripción para que entren y participen Estamos a 18 de junio Sí Oye, es 18 de junio, como que me suena como una fecha importante, pero no recuerdo Piensa, piensa, piensa 18 de junio, 18 de junio Sí Ah, no me acuerdo, hoy tenía que pagar el gas ¡No! Eso era tan importante Sí, es que hoy tengo que pagar Ya basta de estupideces No es cierto, hoy es tu cumpleaños Sí ¿Verdad que no? ¿Qué siente ya cumplir tus 10 añitos? Muy bien, ya estoy en primaria, eh ¿Quieres decir tu edad o no quiero decir tu edad? No, no quiero ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? Ir a acá, está mejor, mejor Para nada, pero eso no se le pregunta a una mujer ¿Te lastime la vagina? Eso no se le pregunta, pero a las señoras de 45 a 50 años, eh Dicen que es de mala educación preguntarle la edad de una mujer A mí me vale ver Ok, vamos a quedar en Arenas Ardientes No sé si vaya mucha gente ahí ¿Arenas? ¿Todavía sobrevivió Arenas? Pues sí, güey, no mames Está inundado, pero está como que igual, pero diferente a la vez Oye, amor ¿Cómo te sientes hoy por cumplir años? Estoy muy feliz Muy orgullosa ¿Orgullosa? Le agradezco a mi mamá, a mi papá Y al de arriba también Siempre agradecer con el de arriba ¿Y qué piensas hacer hoy, eh? Pues, como estamos en cuarentena, pues no se puede hacer mucho Pero pienso pasármela con mi novio ¿Y yo qué culpa tengo? Hoy voy a estar ocupado, eh Ah, me equivoqué, amor Me la voy a pasar con mi familia Ah, ok Sí, es que hoy voy a estar ocupado, eh Yo no voy a poder ir hoy Sí, sí Ya ves que soy un hombre muy ocupado, ¿no? Tú sabes que esos TikToks, amor No se iban a grabar solos, eh No sé si sabías, pero ya soy TikToker, eh Porque es lo que un hombre hace Ahí te va, mira, ahí te va Opa Esponja, ¿eres tú? Me avergüenzas, Vince ¿Eh? ¿Qué pasó? No, es Zen Sí, amor, sí, sí Qué pinche vergüenza me das Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto ¿Qué ha sido lo poco que has visto ahorita de la temporada esta? Lo de los tiburones ¿Supiste que van a sacar carros? O sea, que puedes manejar carros Sí Cosa que se me hace extraño porque, a ver Hay muchísima agua Va a haber muy poco espacio para... ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! Me saca de onda porque, o sea, ¿cómo vas a manejar si todo está en agua? Oye, si no me había puesto a pensar en eso Esa es una excelente pregunta ¿Van a ser acuáticos los pinches autos o qué? Puede ser, sí Por el momento, ¿qué te ha parecido la temporada muy buena? Este, me gusta, pero no me gusta que esté tú demasiado inundado Yo siento que está padre porque en cierto punto es diferente, ¿no crees? A lo que estamos acostumbrados, pues ¿Sabes qué hubiera estado cool? Ajá Que pusieran como que unas motos acuáticas Oye, sí, es cierto, es muy buena idea Motos como que dos, ¿no? Está muy bueno, de hecho Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Yo voy a proponer algo No sé si nos vaya a venir esta partida Pero, si esta partida la ganamos Te voy a regalar el pase de batalla ¿Qué opinas? No es grandioso, March Te compro el pase de batalla Sí, te lo compro por tu cumpleaños ¿Lo dices en serio? Ah, o sea... Ese va a ser mi regalo de cumpleaños Sí Tu regalo va a ser El pase de batalla ¿Está bien? No, está muy bien Sí, me encanta Uy, sí ¿Pensaste que te iba a dar otra cosa o qué? No No No, amor Ya sabes que yo no necesito nada más Si ya mi regalo de cumpleaños eres tú ¿Querías otra cosa? ¿Pensaste que te iba a regalar otra cosa acaso? No, amor No seas tan crédulo, Macri ¿Querías un perrito de cumpleaños? No, amor Ay, qué bueno Porque pensaba darte uno No, pero qué gano que me haces que no No pasa nada, amor No le dispares, no le dispares ¿Qué? ¿Por qué? Te va a atacar A ver, a ver Muy machito, muy machito No, amor No, amor Muy machito, muy machito Creo que el estafador resultó estafado No pasa nada, amor Sí pasa ¿Qué tal si nos ataca, eh? No, no, no ¡Qué tonta! Usted no aprende, ¿verdad? Recuerda que los tiburres son amigos, no amigos, eh Él es mi amigo, ¿por qué me haría daño? Que me sigan Si los matas te dan algo bueno ¿Ves? Dieron algo Ya sé, ya sé, ya sé Con permisito dijo Monchito Con permisito dijo Monchito Con permisito dijo Monchito ¿Qué? ¿No te lo eres? Ay, qué gracioso Es un puerco Oye Amor ¿Qué? Es mi cumpleaños, amor ¿Tú te crees que a mí me importa? Yo te lo gané, yo te lo gané, yo te lo gané Ese es su ídolo, banda Calle, sí, señora Mata que yo lo mato A ver, mátalo Ahí está, quité 100, 100 ¡Muerto! ¡Muy buena! Que vamos por el look ¿Qué lo mató? Vamos por mi look ¿Qué lo mató? Vamos por mi look Te estoy hablando Vamos por mi look No, no, no Ey, no, ey, no Oye, oye Materiales Mira balas Oye Mira un sniper azul Aquí escudito ¿Qué pasó, Monchito? ¿Por qué haces eso? Pues yo lo agarré primero que tú Es mi cumpleaños Te voy a dejar ahí solo Bájate de mi lancha No Pues que yo te gané primero las armas Yo te las gané primero Amor, pero es mi cumpleaños Tú tienes que dejarme hacer lo que yo quiera Y darme todo lo bueno ¿Piensas que porque es tu cumpleaños Voy a hacer lo que tú quieras? Ja, ja, no, hombre Pues sí No, hombre, no Está bien pendeja Qué bueno que lo estás diciendo Porque así queda grabado en video Para que todos vean los tratos que me das, eh A mí me vale verga lo que tú hagas Quedan cuatro personas con vida Si la ganamos Si la ganamos Te regalo el pase de batalla, eh Ya te dije, eh Aunque no la ganemos ¿Me lo puedes dar? No No creo O sea Que si no la ganamos Ya no me voy a tener regalo de cumpleaños No Ven cómo me trata Por acá no está Acá está, acá está No Alguien No No le doy Apúntele bien Mira, qué pedo Con la... Muerto ¿Qué pedo? Muerto Te lo juro que está horrible Cuando dispara O sea, sí le doy Sí le doy Pero no le da Te lo juro Por mi alma y por mi vida ¡Ay, ajá! Que más quedan dos personas con vida Eh, yo no veo a nadie, eh Amor, ya los vi, ya los vi Están acá En esta casa Ahí están Espera Es que... Sí están ahí, están ahí, están ahí Sí, sí, sí Ven, 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 ven Quédate atrás de ese árbol No dispare, no dispare, no dispare Todavía Ya, 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 ya Uy, le quité 100, le quité 100, le quité 100 Ven, acércate, acércate No, no te vayas Acércate, acércate, acércate Acércate Uy, no le doy tampoco Uy, es una mierda esta Te lo juro, amor Te lo juro Que le doy No te miento, eh No le doy, mira Ya estoy en una ventana ¡Oh, buenísima! ¡Mala! ¡Oh, sí, buen pase de batalla! Lo logró, señor ¿Lo logré? Ahí te va, amor Regalar pase de batalla Ahí va Para Fátima Ahí te va, amor, eh Ya está aquí el regalo Enviar Y... Ahí te llegó Espero que te guste esta regalos Buena suerte Que te diviertas A ver, déjalo, amor ¡Ojo! El pase de batalla es bloqueado ¡Ey! ¡Sues grandioso, Marchi! Muchas gracias por mi pase de batalla De nada Espero que te haya gustado, eh Ese fue mi regalo de cumpleaños, eh Como sea, si no ganamos Le voy a comprar de todos modos, eh Eres muy buena persona Sí, ya sé que soy una persona Ya no tienes por qué decírmelo, eh Ya sé que soy un crack, ¿no? Eres muy generoso, amor Sí, sí, ya sabía Bondadoso, ¿no? ¿Soy la palabra, no? Debería llamarme bondadoso, ¿no crees? Sí O crack, ¿vas? ¿No crees? No, eso todavía no Era mentira, era un chiste Vamos a caer en la casa de aquí al centro ¿Te parece bien? A ver ¡Ah, mira, Luz! ¡Ah, por favor! ¿Qué? Yo, yo, yo bajé aquí Y rompí para agarrar eso Ah, es que yo lo vi primero que tú Pero tú estabas abajo Pero yo lo vi primero que tú Mira, el que se fue de su silla Perdió la villa, eh Eh, así ni va ¿O cómo va? El que se fue a la villa Perdió su silla, tonto Mira, mira, mira Macarrón que se duerme Camarón se vuelve, eh ¿Qué? Así ni es Mira, el que a Dios ayuda Madruga más, eh ¿O cómo iba? Ya, te lo regalo Eres tan pendejo Que no te puedo insultar Pero para que veas Que soy buena persona Pero acá hay otro cofre Mira, escucho Otro cofre Aquí voy Ah, mira, acá Agárralo, pues Agárralo Ese es tuyo Usted es muy gentil Mira Mira, un fusil de casa azul Amor ¿Qué? Dijiste que ese era mí Ah, es que lo vi Me gustó primero Es mi cumpleaños Ya cállate Mira, un botequín Amor Es mi cumpleaños Ya, pues Toma Toma, pues Ya, toma Ya que es tu cumpleaños En esta partida, amor Hago lo que tú me piensas O sea, lo que tú quieras que haga Yo lo hago, eh O sea, si te digo Déjate matar ¿Te vas a dejar matar? Sí ¿En serio? Sí, hago lo que tú quieras ¡Qué buen servicio! Me voy a poner el mandil Por el día de hoy, ¿ok? Solo porque es tu cumpleaños Nada más Amor ¿Qué? Pero siempre tienes el mandil Ay, ay, princesa ¿Qué quiere la princesa? ¿Qué quieres? Amor, no No, no es vergüenza Ya, ya nos exhibiste Esto lo voy a cortar Editor, por favor, corta esa parte No Editor, no cortar Te lo gané pronto Amor ¿Qué? Mira, un chile ¿Qué pasa? A ver, a ver ¿Te gusta el chile ancho? ¿El chile ancho? ¿Cuál es el chile ancho? Que si me gusta el chile ancho ¿Cuál es el chile ancho? ¿Cuál es el chile ancho? ¿Qué me habrá que Dios decir? Vamos al loot que está por allá Me vas a dejar el loot, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tú vas a hacer lo que yo te diga Yo quiero el loot Yo quiero loot No Yo quiero loot Dijiste que ibas a hacer lo que yo dijera Mira, ya, déjamelo, amor Yo quiero loot No Oye, eso es trampa ¿Trampa por qué? Porque dijiste que ibas a hacer lo que yo dijera Y yo quiero que me dejes el loot Ahí está, agárralo, agárralo Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo Me asusté, me asusté Ay, cabrón Ándale, qué bueno, qué bueno Gente cruel, gente mala Hay gente aquí, amor Hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente aquí Aquí, hay gente aquí Aquí, hay la guayla, guayla, guayla ¿Ves? La morra esta Oh, la maté La maté La maté Aquí hay una lancha, aquí hay una lancha Ven, ven, ven Voy, 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 voy ¿Ya? Mira, los malditos secuaces ahí siguen todavía Acá enfrente hay más secuaces todavía, eh Oye, amor Mande ¿Qué pasa si esta partida también la ganamos? Si esta partida también la ganamos Sí, porque ya quedan cuatro Otra sorpresa más ¿Es en serio? Es más, amor No creo que ganemos esta partida Faltan dos Pero si volvemos a ganar esta partida Te voy a dar algo Que me llevas pidiendo desde hace mucho tiempo No mames No O sea, hoy mismo voy, lo compro Y te lo doy No mames, wey Si la ganamos solamente, eh Si no, no Pero es que si son muy atacos No sé, amor Esto me preocupa mucho Ya los vi Están aquí enfrente Dos cuarenta Ya los vi Te atrapé, esponja Aguanta, 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 aguanta Amor, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ya sé, ya sé Es que van para allá Van para allá Aguanta, aguanta Oh, le quité Leí, leí, leí Bien, bien Vamos, vamos, vamos Uy, no le doy Casi le doy Le quité Le maté, le maté Dispara, dispara, dispara Dispara, dispara Le muere ¿Qué le ganamos? ¿Qué le ganamos? ¿Qué le ganamos? ¿Qué le ganamos? ¡Buenísima! ¡Dos partidas ganadas! ¡Muy bien! ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¿Qué? ¿Qué? Digo, mi regalo Ah, sí, tu regalo Yo creo que aquí la respuesta es que somos muy buen equipo Pues no porque haya bots, eh Hay ahí bots Bots, no sé ¿Cómo van a haber bots, no? ¿Cuál es bots, no? ¡No! ¡No! Entonces, amor, lo prometido es deuda Al rato voy a la casa de Fátima Y te voy a dar un regalo, eh Un regalo que te va a gustar bastante Sí, sí, sí Sí, apúrate, apúrate Ahí voy, voy corriendo, eh Ya quiero mi regalo Ahí voy corriendo La tiras del carro Ahí voy, amor, eh Voy corriendo, voy corriendo Sí Aquí está Aquí está ¿En serio es eso? Sí, es el regalo que quieres Ahí está adentro Ahí está adentro Sí, ahí está adentro No tiene hoyitos de la caja ¿Hoyitos para qué? Que entra aire, oxígeno Lleva hoyitos Pues sí Ay, no manches Ya se lo llevó su puta madre